Seguimos pasándola bien, óyeme, en supermercados selectos encuentras el mejor precio que buscas en toda la variedad que necesitas. El rey de las carnes es supermercados selectos, además, conéctate a Easy Shop y compra desde tu casa para recogido o delivery. Somos 100% puertorriqueños, con más de 40 años sirviendo a Puerto Rico. Almuerza calientito en supermercados selectos y disfruta de nuestros deliciosos postres. Recuerda visitar Easy Shop de Selectos para recibir tu orden de manera fácil y segura. Bueno, ya yo estoy listo y en modo presencial está nuestra amiga Julia. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Julia, ¿usted viene de qué pueblo hoy? De Bayamón. De Bayamón. Y celebrando esta semana de los enamorados, ¿usted es soltera o casada? No, soy soltera. ¿Usted es soltera? Muy bien. Sí. ¿Pero es como mi amiga que tiene novio o no tiene novio? No, no tengo novio. No tiene novio. Muy bien. Bueno, Julia, yo tengo la compra. ¿Ve? Es que Raymundí se lo busca. ¿Ve lo que tira de allá? ¿Ve? ¿Escuchaste lo que dijo Raymundí? Julia, ¿tú sabes lo que dijo? No. Julia está bien elegante, dijo Raymundí. ¿Tú la escuchaste? Mira, Julia. Yo quiero que tú te lleves la compra. Ve el micrófono. Quiero que tú te lleves la compra. ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Puede ser uno de nuestros integrantes. Puede ser el mismo Raymundí que lo lance por ti. Puede ser Finito, Sudelina. ¿Quién tú quieres? A Finito. A Finito. Ok. Finito. Puede ser Pepe, Tatín, el que tú quieras. Finito. Finito. Ok. Finito no falla. Julia, vaya a la parte de atrás para buscar el distanciamiento. Ahí va Finito. Señoras y señores. Finito. Sin presión, pero... pero... Julia se lleve esa compra. Si no, se va a molestar contigo. Lo coge con él. Está pegado. Está pegado Finito en las redes. Finito DJ. Bueno, Julia. Finito va a lanzar el carrito por ti, pero obviamente tiene que llevarlo aquí a la marca. A la cuenta de tres, Finito. Vamos. La compra de supermercados selectos. Estamos preparados a la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Ahí está Finito por Julia. ¡Ay! Oye, Finito la tiene medida. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Y! 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 ¡Sí! 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 ¡Se la llevó Julia! Felicidades, mi amor. Dios te bendiga, Julia. Que la pases bien esta semana y todo el año. Gracias por estar con nosotros. Se llevó la compra y ahora ya yo estoy listo. Escúchame bien. Óyeme. Nos vamos por 200 dólares. Gracias a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Yo tengo aquí, encuentra la libra. Yo tengo ocho recipientes con café. Hay uno de ellos que pesa una libra exacta. Si mi amiga o mi amigo en Zoom, que es Carmen, me dice dónde está la que pesa una libra, le vamos a dar los 200 dólares. Óyeme. Información bien importante. Pensionado del gobierno. ¿Sabías que MMM Alianza tiene más para ti? Te cuento. Ahorra como nunca con hasta 3,600 dólares anuales con MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, con cubierta dental ilimitada, con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Cámbiate ya al plan de show MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 20. Tengo por ahí a Carmen. Carmen, buenas noches por vía Zoom. Buenas noches. Carmen, bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo estás, mi amor? Lo más bien y usted. Carmen, ¿de qué pueblo eres? Carmen. Hola. Ok, el volumen del televisor tiene que bajarlo completo y me escucha por el celular. ¿Está bien? Sí, lo tengo bajado completo. Perfecto. Perfecto. Carmen, yo tengo ocho recipientes. Hay uno solo que pesa una libra. Te lo voy a mostrar todo y en su casa adivinen del uno al ocho cuál pesa una libra exacta. Vamos con el uno. Mira el uno, Carmen. Mira el dos. Mira el tres, Carmen. Mira el cuatro. Estudiando, Carmen, ahí. Mira el cinco. Carmen, mira el seis. Carmen, mira el siete. Carmen, el ocho. ¿Cuál será? Carmen, dame tres recipientes. Dame tres números que tú entiendas que pueden pesar una libra. Recuerda que pesa una libra exacta con café y recipiente. O sea que tienes que mirar más o menos con todo y recipiente que pese una libra exacta. Dame tres números, Carmen. El uno. El uno alante. Ajá. ¿Cuál más? El tres. El tres alante. Ajá. ¿Y cuál más? Y el cinco. ¿Y el cinco? Uno, tres y cinco. Ok. Carmen. Ajá. Te tengo una buena noticia. Ajá. Te tengo una buena noticia. Ajá. Uno de esos tres es el que es. Esco. Escogiste el ganador. El uno, el tres o el cinco. Ahora, el que es, está ahí. El que para llevarte los 200 pesos, el que pesa una libra está ahí en uno de esos tres. Ahora, Carmen. ¿Cuál pesa una libra? El uno, el tres o el cinco. El tres. Mira, lo voy a pesar. Te voy a dar una oportunidad. El uno. Recuerda, Carmen, que puede ser que el recipiente pese más, un poquito más y te pongan menos café. O sea, que tú tienes que ver más o menos como tazarlo con lo que pese con todo y recipiente. ¿Verdad, Jaycee? Que lo mire con el café y con el recipiente. El uno. Ok. El tres y el cinco. Carmen. El uno. El uno. El uno. Ok. Vamos con el uno. Carmen, buena suerte. Ajá. Buena suerte. Me encantaría que te lo llevaras. Usted está ahí solita, está con su familia. Cuéntame un poquito. ¿Está con su familia ahí, Carmen? No, con mi esposo, pero está afuera. Ok. Carmen, me dijo el uno que pesa la libre exacta a la una. Ay, Carmencita. La libre exacta a la dos. Carmencita. La libre exacta a las tres. ¡Sí! Mira, eres el uno. Sí, mira, eres el uno. Eres el uno. Carmen, felicidades. Mira, eres el uno. Te acabas de llevar los 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de MMM. Muchas felicidades y que la pases bien allá en tu casa con tu familia y tu esposo. Dios te bendiga, Carmen. Muy bien, y ahora yo estoy listo porque vamos a seguir jugando por la motora. Seguimos por la motora Royal Enfield. Y si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando la palabra motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Rosemary, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rosemary, ¿empezaste bien ayer? Sí. Empezaste súper bien. Me dice que estudias en Mayagüez. En Mayagüez, eso es correcto. ¿Y estás estudiando? Ingeniería. Ingeniería. Rosemary, buena suerte. Gracias. Vamos al mambo. Primera pregunta de hoy. ¿Qué planeta dejó de ser un planeta en el 2006? A, Plutón, B, Mercurio. Plutón. 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 Y eso es correcto. Plutón. Próxima pregunta para Rosemary de Macao. Dice por ahí. ¿Cuál es el país con el territorio más grande del mundo? A, Canadá. B, Rusia. B, Rusia. B, Rusia. Y eso es correcto, Rusia. Próxima pregunta. ¿Por qué punto cardinal sale el sol? A, este, B, o este. Este. Ella dice que el este y eso es correcto, este. Próxima pregunta. Rosemary. ¿Cuántos eran los integrantes de los beaters? A, cinco. B, cuatro. Cinco. Y eso es incorrecto. Eran cuatro. Próxima pregunta. En la novela de Shakespeare, de los dos protagonistas, ¿quién muere primero? A, Romeo. B, Julieta. Julieta. Y eso es incorrecto, es Romeo. Romeo, Romeo, ¿dónde está que no te veo? Bueno, Romery, tranquila, con calma, puedes coger tu pausa y verificar las contestaciones, ¿está bien? Ok. Seguimos. Próxima pregunta. ¿Dónde falleció Julia de Burgos? A, Nueva York. B, B. Nueva Jersey. Nueva Jersey. Y eso es incorrecto. Próxima pregunta. Rosemary. Jueguen con nosotros en su casa. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? A, Perú. B, México. México. Ella dice que México y eso es... Incorrecto. Perú. Rosemary, te veo el domingo. Sigue estudiando, que tenemos la motora ahí, Royal Enfield. Sigue estudiando. Te veo el domingo. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Vamos arriba. Sigue votando en el talent show, TelemundoPR.com. ¡Ya regresamos! ¡No me baila ahora! ¡Vivaath! JueguLE, me baila ahora. ¡No me baila ahora!